Estados Unidos asegura que pese a los diálogos de paz, las FARC siguen siendo el grupo que más ataques terroristas cometió en todo el continente americano durante el año 2013. Así lo revela el Departamento de Estado en su reporte anual sobre la situación del terrorismo en el mundo, en donde aseguran además que las FARC durante este año cometieron 830 ataques. Señalan además que la actitud permisiva de Venezuela ha llevado a que miembros de las FARC y del ELN se refugien en ese país. Sin embargo, el documento resalta que gracias a las operaciones militares del gobierno colombiano, los ataques terroristas se redujeron en un 7% comparado con el año 2012.